Salón Internacional del Automóvil Los Ángeles 2016 Otro de los modelos que protagonizaron el último Auto Show del año fue el nuevo miembro de la familia Alfa Romeo, el Stelvio, el primer SUV de alto desempeño de la marca. Stelvio es el segundo de una nueva gama de vehículos fabricados a partir de una arquitectura de clase mundial que encarna el espíritu de la mecánica del Vela Emocione, la mecánica de las emociones. Los modelos Stelvio y Stelvio Ti incluyen un nuevo motor turbo de aluminio con dos litros de inyección directa que proporciona una potencia inigualable de 280 caballos de fuerza de serie. Además, sus 306 libras-pie de torque le permiten alcanzar una velocidad máxima de 232 kilómetros por hora. El Stelvio Quadrifoglio, el modelo supremo de la gama, cuenta con un motor con 505 caballos de fuerza que lo convierte en líder de su clase, permitiéndole pasar de 0 a 100 kilómetros en 3.9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora, fabricado a mano por artesanos de Alfa Romeo en la planta de Casino en Frosione, Italia. Un rival a modo para vehículos como el Porsche Macan GTS o el Mercedes GLE AMG.